Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Estamos entrando a la recta final de la temporada chicos 10 jornadas de liga, cuartos de Champions y la final de la Copa del Rey Nos queda bien poco para acabar la temporada Y hoy es un episodio de esos gordos En el que todo es visual Nos enfrentamos a los mejores equipos de la liga Al Barça, al doble partido de la Champions Y no sé si al seguir a la final de la Copa del Rey Pero claro, aquí ya estáis viendo Es que son todos, tío, todos equipos europeos Doble enfrentamiento a la Champions contra Barça Y la final de Copa Es que es hoy un no parar grandes partidos todo el tiempo Y rotaciones que tendrá que haber Y oye, las rotaciones en la simulación visual me gustan más Me gustan más porque son más controladas Y así vamos viendo más a unos suplentes a los que yo creo Que le estamos dando bastantes oportunidades en la temporada Yo creo que estamos en ese sentido cumpliendo bastante bien Comenzamos contra la Real Sociedad Cuarta posición Y si no me equivoco el último partido de liga fue el del Mallorca Que perdimos en simulación rápida Una maravilla ese partido, eh Una maravilla, una maravilla ese partido contra Mallorca Como no, como no, eh Como no La simulación rápida tocando a los huevos Pero vamos Ahora enfrentarnos a la Real Sociedad Viene un parado de selecciones Viene un parado de selecciones Eh, mira pues que este momento Oye, pues se ponen abastos, por ejemplo Moreira, ¿nos creemos a Moreira titular o qué? Nos vamos a creer a Moreira titular Oye, vamos a poner a Chabala a jugar un rato Moraes al lateral izquierdo Eh, Canabin al campo Movimiento, quiero movimiento, quiero movimiento Eh, Karima de Yemi al campo también En la derecha, ¿por qué no? Convocamos a Figueroa Convocamos a Antonio Blanco Hendrix al campo Y algún cambio más Bueno, yo creo que hemos movido bastante, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen movimiento por aquí Eh, algún jugador que pueda llevarme Quitamos a Asensio Sí, quitamos a Asensio Me llevo a Bravo O a Cano Me llevo a Iñaki Cano A Iñaki Cano iba a decir, tío Me vení Iñaki Cano, tío De Chiringuito Claro, pero este es Ángel Cano Joder, es Ángel Cano Chicos Me lo hace a ganar Madrid Vamos al lío, con rotaciones Pero yo creo que va a ganar Yo creo que va a ganar Y juega a Holand Que está espectacular Empata a cero al descanso Hemos tenido dos clarísimas 8 con 3 tiene Castells de valoración Pero ya Hemos tenido esas dos clarísimas Las ha salvado las dos Y no me ha marcado Castells 10 de valoración Vamos Que se acababa esto Que se acababa 10 de valoración Castells A pesar del gol Es que sigue manteniendo El 10 de valoración Es que el partido de Castells No tiene ningún sentido Pita, 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 pita ya Pita ya, pita ya Pita ya, pita ya Pita No sé cuántos goles Esperados Había en el partido No sé a cuánto Habremos llegado Pero nos hemos salvado Pues Todavía ha quedado Alguna jugada más Todavía ha quedado Alguna jugada más Pero casi Casi Al final Chicos De verdad Lo de Castells Lo de Castells Y lo de que estemos haciendo Héroes el partido A cada portero rival Me está empezando A tocar los huevos Y esports Me está empezando A tocar los huevos Eh De forma De forma Ya importante De forma ya Bastante importante Pero bueno A ver Francia Me da igual Los partidos de selección Ni voy a mirar nada Ni nada Lo que hay Palante Vaya tela Con los porteros Vaya tela Con los porteritos Está siendo temporada De porteros Está siendo temporada De porteros 10 de valoración Castells A pesar de haber encajado El gol A última hora 10 de valoración Tío 10 de valoración Qué escándalo Tío Qué escándalo Bueno Eh Rusia Me da igual Que me da igual Que me da igual La selección Eso sí Tendría que haber quitado Quizá a Marco Asensio Y a Rivera Y tal Bueno bueno Me da igual 1-3 Antes hemos empatado 0 contra Francia Los partidos Importantes de selección Los veremos Los clasificatorios Eso ya los Los tomaremos Más en serio Y cuando haya un torneo Pero ahora Amistoso No Adrián cuesta Lo viedo Adrián cuesta Yo no sé Si lo he hecho Debutar Si este jugó Contra el Levante Verdad Este creo que Jugó contra el Levante En la copa La semifinal Oferta por Oferta por Morin 400 Dice ahí Venga Vamos a pedir 4 millones Vamos a pedir 4 millones Para el chaval Y vamos a confiar En que vienen A pagarlos El Carliari Y que el jugador Después quiera irse También Eso es importante Es un jugador En venta El filial Chicos El filial Tiene buena pinta Os comento Estaba mirando Entre episodio En episodio Tiene buena pinta El filial Hay sobre todo Un jugador Que es Lucas Lucas No sé cómo se pronuncia Faire Lucas Febre No Febre O algo así Será Bueno 67 de media 83 a 94 de potencial Y tiene 15 años Este jugador Tiene una pinta tremenda Es el nuevo Mansilla Es el nuevo Mansilla Tiene ya mucha media Con 15 años Tiene un gran potencial Es el nuevo Mansilla Vale El día de encuestas Se irá cedido Y nos enfrentamos A un Villarreal Que es décimo cuarto ¿Cómo? ¿Qué es décimo cuarto? ¿Qué hace el Villarreal a trabajo? 32 puntos Y el descenso a 29 Bueno, a 24 realmente Está más cerca del descenso Que de Europa Terrible temporada de Villarreal Que no sé si seguirá compitiendo En la Europa League Creo que Sí, creo que estaba en la Europa League Hombre Yendo así en la liga Dudo que esté compitiendo Ahora mismo ya En cuartos en la Europa League Pues aunque así Haremos el partido visual El Villarreal es un equipo Que Oye Siempre Algún golito Alguna historia Te deja Andrés Silva Recuerdo El último partido Entre Villarreal Creo que también fue Un 2 a 3 O un 3 a 2 Algo así Que marca un golazo Andrés Silva Que marca un gol Alcoque Que está jugando El Villarreal Sí, sí, sí Me vienen recuerdos Me vienen recuerdos De ese partido Y no buenos Precisamente Y no buenos Bueno, a ver Cambios Cambios Puede jugar Rivera Puede jugar Matais Elig Por militado Sí, bueno Por militado Vamos a poner Antonio Blanco Vamos a poner Antonio Blanco Voy a dejar en Mappé Que antes no ha jugado en Mappé Tampoco ha jugado en Dan Vinicius Y yo creo que voy a dejar a Jola Sí, yo creo que Yo creo que lo vamos a dejar Sí Yo creo que sí Me he llamado Moraes Me he llamado Bastos Y no vamos a hacer Tanto movimiento En este partido Porque Porque antes Bueno, es que antes Realmente no es que No es que no hayamos jugado bien Es que hemos jugado bien Es que hemos hecho ocasiones Para meterle Cinco goles a la Real Pero Castells Diez de valoración Uy, qué error Uy, qué error Pues nos ha regalado el gol Mira que estaba haciendo Un partido raro, eh Pues Pues esto suma Pues lo del partido raro Lo decía porque No éramos capaces De dar dos pases Es un partido de esos En los que Notas que hay cosas Es un partido de estos En los que notas que hay cosas Que los jugadores No son capaces de dar dos pases Ha fallado el Villarreal En esa jugada En salida del balón Se lo ha regalado Asensio Asensio Lo ha dejado el noruego Que ha marcado el primero Y Y bien porque pintaba mal el partido Ojo está contra Bueno, viene Vinicio Viene Vinicio Viene Vinicio Como lo ha dejado Haaland De cara para que siguiese la carrera Ha llegado a portería Y ha marcado Pues ha acabado el partido, chicos Ya no hemos 2-0 al Villarreal Partido difícil, eh Partido difícil Hemos tirado 12 tiros, es cierto Altai, portero de Villarreal Ha salvado Es cierto Pero Partido difícil No ha sido fácil No ha sido fácil Villarreal ha tenido alguna Lo que pasa es que, claro Es que se encuentra Courtois, tío Es que tenemos el mejor portero del mundo, tío Lo vuelvo a decir, ¿no? Que lo digo poco Tenemos al mejor portero del mundo, tío Y con diferencia, eh Es que es muy bueno, tío Es que es muy bueno, tío Es casi insuperable Tiene que ser una ocasión muy clara O un golazo de estos espectaculares No me deben por la escuadra A 30 metros No me deben por la escuadra Para abarcarlo con la Courtois, tío Es que los manos manos Es Insuperable Es que es insuperable, tío Es muy bueno Y vamos a ver a esto de Morín Que bueno, 3-900 Pues bueno, te voy a pedir 4 ¿Te parece bien? Te voy a pedir 4 Pues tenemos un acuerdo Morín se irá del equipo Si él quiere Por 4 millones de euros He visto que teníamos alguna historia más O me estoy aquí colando No, efectivamente, aquí Cambios de posición Vale, cambios de posición para Los que han aparecido nuevos en el filial Vale, que bueno, pues Pues les he buscado así la posición En la que parecía que podían funcionar mejor De momento Dos que he cambiado de posición Dos que suben de media Viene un tercero Que también sube de media De momento Estamos acertando con el cambio de posición Al final Es lo que dije, ¿no? Yo hice un vídeo incluso hablando de esto Mira, este también sube de media Hizo un vídeo hablando sobre esto Y era básicamente Fijarse En la posición a la que menos tardase de cambiar Mira, este por ejemplo Es igual de bueno de extremo Que de delantero Ahora si cambia de delantero ¿Qué? Pues tarda lo mismo Es decir, este jugador Bueno, pues Delantero, extremo Se va a mover por esas Por esas posiciones indistintamente Adeyemi vuelve a ser delantero-centro Ya tiene rendimiento defensivo alto Esto, bueno, pues Simplemente Simplemente eso Le vamos a poner entrenamiento No está mal este, ¿no? Para subir finalización y tal Aunque, bueno Es que tampoco necesita este jugador Precisamente la finalización Esto que le sube Mira, equilibrio, anticipación Pase corto Precisión de cabeza Resistencia, fuerza Vamos a poner este de Ariete Vamos a poner el entrenamiento de Ariete Más jugadores Venga, madre mía De lateral o central Mira, sube un puntito Bueno Por lo que suba Quiere decir que es mejor en esa posición Que en la que estaba Este también sube un par de puntos Ahora para el cambio de delantero Centro Más cambios, tío Más cambios Claro, es que Los he cambiado de posición Prácticamente todos Prácticamente todos Y Habíamos llenado el filial Y al final no sé cuántos jugadores Hablamos en total Pero vamos Veinte jugadores ahora Y los he cambiado a casi todos Pues Ahí está Ahora sí Todo terminado Todo listo, chicos Momento Champions No sabía que venía la Champions aquí No me he fijado bien en el calendario Veo ahí Veo así algún cansancio Pero Me está peor Rotarán el siguiente de liga Para que estés descansados Completamente para la vuelta Pero aquí Yo no voy a quitar a Vendid Ni voy a quitar a Vinicius Que me ha dado la sensación también De que estaba ahí Un poquillo cansado Último enfrentamiento Contra el Barça Último precedente Ganamos 0-3 A la Supercopa de España Era un partido muy cómodo Muy cómodo Vamos a ganar 0-3 No tiene por qué Ya lo expliqué Oye, al final Pues cada partido Es un mundo Y aunque sea contra el mismo rival E incluso con los mismos jugadores En el campo Puede desarrollarse De manera Diferente A ver Mondi 91 Vinicius 91 Bueno Pa'lante 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 los dos Y también alguno que hay por ahí Un poquillo tocado ¿Podemos ser el Libertador? ¿En el nuevo Camp Nou? ¿En el En el Camp Spotify Nou? ¿O qué? ¿O cómo lo llamarán? No sé cómo lo llamarán De hecho puede que para cuando suba este vídeo Ya esté anunciado eso oficialmente Y Y tenga nuevo mercado Pero bueno Nosotros no vamos a enfrentar a este Barça Que juega con Montero de central Con un tití de lateral derecho Maguire de central Y Cancelo de lateral izquierdo Eso sí Depay Memphis De medio centro defensivo Con Coutinho y De Jong como interiores Y arriba Dembelea en Sufati Y Viatek Vialek No sé quién es ese jugador Vamos a ver el show del Barça Centrales Maguire y un lateral Memphis Como medio centro defensivo Y un tití de lateral derecho Mbappé Lúcete Vamos Vamos He dicho que Mbappé se tenía que lucir Pues se va a lucir Se va a lucir Mbappé Tío Pero no descanso Estamos siendo mejores que el Barça Estamos siendo mejores que el Barça Pero Está faltando tener más contundencia arriba ¿No? Buena jugada del Barça Buena jugada del Barça Gol de Dembelea Empata al Barça Vamos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué buena contra conducida por Holland! Y Asensio Que se le ha acabado regalando Darela 1-2 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Marca jola del 1-3 A pase de Nicolo Varela El noruego quiere ser el pichiche de esta Champions Ya es el pichiche en este momento Pero quiere seguir siéndolo Y seguir aumentando goles Chicos Esto nos lo vamos a llevar Y el 1-3 El 1-3 Para mí Es casi definitivo Esto es casi definitivo Si no lo marca el Barça En esta jugada Esto se acaba ya Pitar ¡Eh! ¡Eh! Tío, está en el centro del campo Quiere pitar Quiere pitar, hijo Quiere pitar Ahí está 1-3, chicos 1-3 Y la mala noticia Es que se ha lesionado Mundi Leve Pero claro Leve puede acabar siendo grave Bueno Eh... A ver Varela vuelve a ver cara en la Champions Yo no entiendo Lo de este jugador con la Champions Yo no lo entiendo 17 de diferencia Con el Atlético de Madrid En la Liga 20 con el Barça Y no veo mensaje de Mundi Así que entiendo que están perfectamente ¿Vale? Pues Mejor Mejor El bueno es que aquí era Lino Ramírez Que sea una cesión simple Y te lo llevas Estamos consiguiendo ceder a los jugadores Tarde, pero bueno Vamos a darle tarde que nunca Morín Chicos Vendido Y de hecho, mira Justo Justo lo hemos vendido Cuando ha subido al máximo de su potencial Que son estos 74 que tienen ahora Pues nada, chicos Morín Jugador que no No sé cuánto tiempo ha estado aquí Pero vamos Que sobraba completamente No sé si ha llegado a jugar incluso No sé Me creería que no ha jugado nada Me creería perfectamente Que no haya jugado todavía Bueno, a ver De momento Vamos sacando los partidos No, a la Real Por la mínima en la última jugada Al Villarreal Hemos ganado 2-0 A pesar de ser un partido difícil Y contra el Barça Tampoco ha sido un partido fácil Hemos tenido un partido más fácil Que contra el Barça Pero Nos hemos acabado llevando 3 goles Y ganando los 3 en partido Tiene buena pinta esa eliminatoria Y ahora que toca Ahora toca el Betis Ahora toca el Betis Con el Barça después otra vez Con el Barça después otra vez Eh... Vale, minutos para Rivera Minutos para Matthijs de Ligt Minutos Para Hendricks Y minutos para Rodrigo Figueroa Y Adeyemi Y si nos ponemos tontos Para Blanco y Camavinga Y si nos ponemos tontos Para Blanco y Camavinga Vale, voy a dejar a Mondi Porque claro Rivera Rivera O Moraes Moraes es lo que es, ¿no? Vamos a dejar a Militao de Ligt Y... Venga, nos llevamos a estos jugadores Me llevo a Moreira por aquí Me llevo a... A Gilcano Me llevo a Ismael Bravo Y yo creo que ahí más o menos Anda bien la cosa Bueno, chicos Partido contra El Betis Con muchas rotaciones Pero es que mirad los suplentes que tenemos Es que estos suplentes Están para ganarle Prácticamente a cualquiera ¡Vamos! Ese disparo a Adeyemi Creo que ha tocado a un defensor Pero aún así Ha acabado entrando Pues chicos Pero no, descanso Con ese gol de Karima de Adeyemi Partido cómodo El Betis no ha llegado Y vamos ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Oye, Leno! ¡Leno! Bájate un poquito Bájate un poquito Gol de Rivera Pues ha acabado el partido Pero dos al Betis Partido cómodo Fácil El Betis no ha llegado No nos ha generado nada de peligro Y bueno Marca Adeyemi Marca Rivera Jugadores suplentes Van aportando ahí Su cota goleadora Van aportando sus cositas Rivera es un gran jugador Rivera es que Va a acabar siendo titular No sé si es de la lateral derecha O de la lateral izquierda Porque la izquierda también lo hace bien Pero va a acabar siendo titular Va a acabar siendo titular Y Mundi Tiene ya 30 años No sé si habrá Un lateral a ese nivel Cuando Cuando Mundi se retire Vamos a continuar chicos Sí, claro Vamos a continuar El clásico El clásico de vuelta A ver Con este partido Vamos a hacer lo mismo Que hicimos Pues no sé dónde fue exactamente Pero lo hicimos en un partido Una vez que dije Oye Tenemos dos ventajas Si por lo que sea El Barça marca uno Y se pone a un gol De igualar eliminatoria Entonces ese partido De ese momento Lo vemos completo Si no, oye Teniendo dos goles de ventaja Creo que No es necesario Ver el partido completo Así que vamos a ver Los mejores momentos De este partido Que para mí es peor Que si vemos el partido completo Yo tengo que editar menos Pero creo que Oye Hay que ser coherentes Es poco probable Que el Barça me elimine Teniendo los otros Dos goles de ventaja Así que vamos a ver Solo Los mejores momentos De este partido de cuartos Que el Barça marca un gol Y se opone a uno de eliminarme Pues entonces Las circunstancias cambian Las circunstancias cambian Y veríamos A partir de ese momento completo Lo que reste de partido El Barça con que sale Sale contra el Stegen Sale contra el Briggs Esta vez de lateral En lugar de un Titi Si os entiendes Maguire, Montero y Cancelo Pjanic esta vez En lugar de Memphis En el puesto de pivote De Jong Coutinho por delante Dembele, Fatih Y Biale que arriba Pues vale Quitando la defensa Que es un desastre El resto es más o menos Un equipo normal Real Madrid-Barcelona Clásico Esta vez el Bernabéu Después de ganar 1-3 En el Camp Nou Vamos A por las semifinales Empato a cero Esto siendo un partido Realmente aburrido Pocas ocasiones de gol A mi me vale A mi me vale Es verdad que me gustaría Ver más goles Que llegásemos más Que tuviésemos ocasiones Al menos Pero bueno Entiendo que ese resultado me vale Que oye Barça pues tiene Tiene lo suyo Tiene la defensa Que parece un desastre Pero bueno No están defendiendo mal Sorprendentemente Bueno Va a marcarme el Barça El Sofati en el 85 Chicos Lleva el balón Sin pararse Es decir Jugada suya Jugada nuestra Pues lleva así un rato Sin que el balón salga Sin que haya una falta Sin nada Intentamos atacar a nosotros La perdemos Intentamos atacar a ellos La pierden Pues bueno Pues marquen el 85 En Sofati No me quiero No me quiero preocupar Porque entiendo que aquí No va a pasar nada Que ha marcado en Sofati Es el 85 Y vamos a ganar esto Bueno vamos a perder El partido Ha sido un partido bastante flojo Ha sido un partido bastante flojo Y ha marcado Como podría haber quedado Esto en patacero Vaya Pero Vinicius Centro segundo Palo en Mappé 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 Disparo Lo han bloqueado los defensores Si no les son a gol Bueno pues Se va a acabar esto Mira vamos a tener una más Vamos a tener una más Viene Baray La Baray La balón para Vinicius Se le ha picado ¿Qué ha pasado hoy? No sé qué ha pasado Si o corre No sé si se le ha picado O qué Nada pues se acabó Tardero contra el Barça Pero estamos en semifinales A ver me preocupa Porque hemos hecho un partido Bastante flojo Hemos hecho un partido muy flojo Pero es que tampoco El Barça ha hecho nada El Barça ha marcado En una jugada Aislada completamente No me gusta perder De hecho Hemos perdido En simulación visual Cosa que No ocurría Yo creo Desde hace bastante Y bueno pues nada Hemos perdido Pero no valía el resultado Que teníamos Así que Tranquilidad Avanzamos a semifinales El Barça afuera El Barça ha ganado El Barça ha ganado La Liga del Orgullo Seguro que están muy orgullosos De este resultado Y que creerán Que han merecido pasar A la eliminatoria A pesar de llevarse Un buen repaso En el partido de ida Y nada Pues chicos ¿Quién pasa? Pasa el Inter Que se ha cargado Al Atlético de Madrid Pasa el Borussia Dortmund Que se ha cargado Al Paris Saint Germain Y pasa el Manchester City Me apetece enfrentarme Al Inter o el Dortmund Porque el City Está muy visto El City ya A estas alturas Lo tenemos bastante visto Pero el Inter Y el Dortmund Ojo Sorprendente Sorprendente Que se hayan colado En semifinales Estos dos equipos Y entiendo yo Que tenemos ya rival Mundi por cierto Se va a perder La vuelta La vuelta no Se va a perder El partido de ida En semifinales Esto en la vida real Si en la vida real Se puede ocurrir Si 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 Lo que no ocurre ya Es que te saque Dos amarillas en semifinales Y te pierda la final Vale Pues El Inter El Inter chicos El Inter es el Es el rival El Inter es el rival Pero será el rival En el siguiente Ensovio Madre mía Lo que se viene Es que menudo mes abril Teníamos Menudo mes abril Teníamos Y hemos perdido Digamos El único partido Que podíamos perder Porque los de la liga Si los perdemos Perdemos puntos Pero en la eliminatoria De Champions Podríamos permitirnos Perder uno Siempre que ganásemos el otro Es lo que ha ocurrido Y estaremos en semifinales Hemos eliminado al Barça Estamos a 19 puntos Analíticos de Madrid A 20 De la Barça En la liga Y tenemos En el siguiente episodio Finales de la Copa del Rey Contra Sevilla 6 finales De la Champions Contra el Inter Madre mía Lo que todavía queda Es que mirad Lo que todavía queda Barça Sevilla Sevilla Inter Granada por aquí Por medio Que no pinta nada Y el Inter Otra vez Wow Estamos A punto de acabar La temporada A punto de acabar La quinta temporada Que está siendo Espectacular Y a la que todavía Le queda El punto más alto El final Final de la Copa del Rey Serán dos episodios Seguramente Final de la Copa del Rey Ver si eliminamos al Inter En semifinales de la Champions Y por supuesto Ganar al Barça En la Liga Otra vez Tío Que después de esta derrota Se me ha quedado Mal sabor de boca Tío Hay que ganar al Barça En la Liga Tío Está a 20 Pues que se queda a 23 Chicos Espero que os haya gustado Los episodios de hoy Y nos vemos Nos vemos en el siguiente Chao